Muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games, un nuevo video de... Shadow of the Colossus Y bueno chicos, del día de hoy nos vamos a enfrentar a nuestro doceavo coloso que es nada más Y nada menos que mi coloso favorito, tanto visualmente como su patrón de ataque, vamos a decirlo de esa manera Lamentablemente no es mi favorito a la hora de... de treparte a él, vamos a decirlo de esa forma Pero visualmente y de ataque sí es mi top 1, así que está bien, está bien, está bien ¿Cómo decirlo? No hay un coloso perfecto, ¿saben? No hay un coloso que abarque todas las categorías Este lamentablemente no abarca a la hora de entretenimiento de combate, pero de ahí en fuera todo good Así que pues nada chicos, este combate, es que no sé cómo decirlo Iba a decir, supongo, ya vieron la duración del video, que duró más de 20 minutos Y eso es porque, creo que lo dije en el capítulo anterior, pero si no lo digo, lo repito O sea, si no lo dije, lo voy a decir por si acaso en este video, y si ya lo dije, pues bueno, lo repito Eh, ya descubrí chicos, cómo hacer que los videos duren más de 15 minutos Por suerte, porque este combate sí es terriblemente largo Así que pues nada, a ver qué tal nos va Estaba diciendo por un motivo en específico eso de que duran más de... de que ya puede ser que duren los videos más de 15 minutos, ¿verdad? Bueno, pues eso, estaba diciendo, supongo ya vieron la duración del video, que este video duró más de 15 minutos ¿Cómo hice eso? Pues eso, ya encontré la manera de hacer que los videos duran más de 15 minutos Eso es todo lo que iba a decir, pero lo expliqué de otra manera, que siento que ha quedado bastante mejor Pero al final, al final, por explicarlo de esa manera diferente, me hice un lío Pero bueno, hoy vengo fatal, eh, para comentar Pero como dije, creo en el capítulo 8, por ahí, o sea, el coloso 8 Lo bueno de este juego es que ya impresiona por sí mismo El comentario puede ser bastante mierder Y la persona que está viendo este video le va a gustar por el simple hecho de que este juego ya es increíblemente magnífico Así, de manera base, de forma base, de manera sencilla Ya si el comentario es mierder, ya como que eso da bastante igual, ¿saben? Ya es irrelevante, ya impresiona el juego por ti ¡Oh, es que es hermoso! ¡Gonchismas! ¡Es enorme! ¡E intimida un montonazo! ¿Y por qué digo que posiblemente el combate contra este con chisme se ha tardado? Porque, como dije, igual con el coloso 6, creo fue El de electricidad, que era como una anguila eléctrica, vamos a decirlo de esa manera No se parece a nada, pero es que parecía una anguila y utilizaba electricidad Pero no se parece a nada a una anguila eléctrica, digo Eh, hay algunos colosos como este, el cual me hizo daño, por cierto Que no puedes hacerle rush a la marca Este con chisme solo tiene una marca Pero solo le puedes hacer 30% de daño y la oculta Y... Y eso jode bastante a la hora de grabar Así que por eso estoy muy agradecido de haber encontrado la forma de hacer que los videos duren más de 15 minutos El cual, por cierto, chicos, la manera de hacer que los videos duren más de 15 minutos La encontré gracias a la suscriptora de la cual mencionaba en el capítulo anterior Que si bien recuerdo su nombre de YouTube Es Galcochan, si bien me acuerdo Es que no comenta mucho ¡Uy! Pero creo que sí era ese, creo que sí Se va a matar, eh Es que el conchismo ahí no se está acercando Tengo que hacer que se acerque Creo que... A ver Estoy seguro que la manera de matarlo es ocultándote Pero no estoy muy seguro de cómo hacer que se acerque Porque siempre me seguía a muerte, nunca, mejor dicho Ya sea su muerte o mi muerte Pero en esta ocasión, ¿no? Vale, ahí viene, ahora sé que sí Como de la nada desapareces Como por arte de magia Viene a curiosear A curiosear ¿Seguirá aquí el conchismo ahí? ¿O es un mago? Alibaba, ¿cómo es que no te ve si estás parado? Porque aquí hay un círculo Supongo ese círculo Abarca justo lo de la cabeza La parte de la cabeza Por eso no te vea Aunque nosotros sí veamos Que se me debería de notar la cabeza Pero bueno Como el conchismo ahí ya pasa de ti Te da la espalda Así que nosotros Vamos a treparnos a él Por su espalda Me recordó al dicho Si la vida te da la espalda Agárrales las nachas Siempre hay que verle El lado positivo a la vida Conchismo Las nachas Las nalgas Es igual Es que creo que nalgas Es una palabra más conocida Nachas No, creo que es en plan una palabra Naka Pero bueno Entendieron el concepto, ¿no? Que siempre hay que verle El lado positivo a todo Vale, se deja de agitar Así que ya me puedo soltar E ir rápido a su cabeza Rush Vale, se sacude nuevamente Para que nos caigamos Pero este conchismo ahí No sabe que ya he practicado Con once de sus compañeros Así que eso ya no sirve Contra mí Soy inmune Y ahora chicos Lo que tenemos que hacer Es conducirlo Le damos un espadazo En esas como muelas Que tiene Yo lo veo como muelas Pero no sé si son en plan huesos Y se empieza a mover No, y ya me caí En serio Uf, 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 uf Súbete con chisme Oh, pero ese alto La suerte está de mi lado Que se note Los altos hack No, pero con chisme Vale Y tenemos que hacer Que se acerque aquí Para nosotros Saltar No, espérate que me va a atacar Pero con chisme Que todavía no estoy listo No seas tramposo Listo Y una vez que estamos aquí El con chisme Se va a levantar Es que intimida Un montonazo además Cuando se levanta Es brutal este coloso Y ahí está su punto débil Nada más quería marcarlo Para acordarme O para ver específicamente Dónde está Pero todavía no voy a hacerle rush Quiero que me dispare Vamos a hacerlo A la segura Vale, ahí viene el disparo Me oculto Y después de que ya Gasta su recarga Ahora sí que sí Saltamos a su estómago Ahí va uno Ahí van dos Y como digo Creo que solo le puedes dar Tres golpes Tiene límite Este con chisme No, de hecho Ni le pude dar el tercero Por eso digo Que este coloso Es terriblemente tardado Oh, me va a disparar El con chisme En verdad Escuché Ahí está Me han atacado tantas veces Con rayo con chisme Como Como para no conocer Ese sonido Lo conozco como Si fuera mi hijo Alibaba Haces electricidad Sí con chisme Tanto curioso de mí Bueno chicos Aprovecho este momento Para decirles que Obviamente El día de hoy Solo van a ver Tres videos De Shadow of the Colossus Con suerte Porque no sé cuánto Me voy a tardar Con este con chisme Pero está bien Porque así Subo tres colosos Luego Creo que me daría Tiempo de subir Los otros tres colosos Restantes Igual en un día Digo creo Porque no sé cuánto Me va a tomar El final El final Colossus A lo mejor El siguiente Día que toque Shadow Que sería el martes A lo mejor Solo subo Dos videos Y al siguiente Solo uno Ya veré O a lo mejor El martes No subo Ningún video Los dejo ahí Los videos Como oculto Y el jueves Subo Los tres videos De Jalón La verdad es que Ahí tengo mis dudas Pero bueno Se deja de mover Así que podemos Empezar a caminar El con chisme Se agita El cual me da Bastante igual No sé por qué Mi personaje Se mueve Muy extraño O sea Se agita Y al con chisme Lo mejor Que se le ocurre Es irse moviendo Solito Yo no lo controlo A una esquina O sea Casi cayéndose De su Uy No llego De un salto Casi cayéndose De su Espalda Vale Ahora sí que sí Ahora sí llego O al menos Eso debería Llega con chisme Ahí está Bien Ahora este con chisme Vuelve a subir Las patitas Mientras aquí Lo espero con la espada Para marcar No Espérate con chisme Pero si no te has trepado Uf Uf Pero eso es trampa Desgraciado Vale Se trepa Bien Están habiendo Unos fails Bastante graciosos En este video No hay que decirlo Son fails Pero no quedan De todo mal Pero joder Por eso eres mi top 1 Con chisme Lúcete Lúcete Te la paso Es más Dejo matarme una vez Uf Nada más para que Parezcas el más OP De todos los colosos A los que me he enfrentado Vale ahí está Quedé justo en la marquita Perfecto Más perfección imposible Ahí está Ya en la mitad de la vida Boom A ver si le alcanzo A dar otro espadazo No Ese no cuenta Con chisme Perdí tiempo ahí Creo que no lo mato En la tercera Voy a necesitar una cuarta Por ese fail Le quería dar Un espadazo Medio cargado Y no fue el caso Y ahora por desgracia Se carga esto Así que ahora No cuenta el de en medio Tengo que ir Hasta la parte izquierda O hasta la parte derecha Así que a perder Más tiempo ¿Por qué no? Vas a perder De chisme Paribaba Así que No quieres que los videos Duren más de 15 minutos Sería una lástima Hacer que repitas La misma Estrategia Más de 3 veces Y aparte Te joda El pilar más cercano Para que te tardes más Recorriendo Hasta llegar hacia ellos Vale Me va a disparar Lo cual es perfecto Porque creo que ya no le da tiempo De otro disparo Así que me puedo subir Sin ningún problema No, creo que sí le da tiempo De otro disparo No, no le dio tiempo Una hizo Espero Poder matarlo Ya en ese tercer intento Más que nada Porque sí Está bien Que pueda grabar Más de 15 minutos Pero me jode Tardarme tanto Contra los colosos Y me va a joder No poder subir otro video De un coloso Porque me hubiera gustado Haber subido 4 Y luego El martes Subir 2 Pero esos 2 Es el final Coloso ¿Saben? Pero bueno Que no pasa nada Que no pasa nada Eres mi top 1 Con chismayas Y te perdona todo Si te mereces Lo de 4 colosos Te los mereces todos O sea Esos 4 videos La duración Me refiero En fin Ya me callo Que estoy diciendo Pueras tonterías Con chismay Pero déjate Trepar No llego Y es que creo Que si voy con R1 Aquí Y agarro Su Su cola Que está abajo del agua La jodo ¿Saben? Vean De hecho Ahí ya no podía trepar Estaba medio Porque estaba abajo del agua ¿Por qué no puedo cargar El salto? Está pegando saltitos Muy extraño Anduve con los bugs Con chismayas No puedo cargar ¿Por qué salta tal cual? ¿Se buggeó? ¿En serio? A lo mejor solo me tengo Que soltar Y volver a agarrarme Para que se desbugge Pero es que no puedo Se mueve mucho Este con chismayas Ahí está Ahí está Pero no puedes caerte Compañero Vale y ahí está Ahora lo dirigimos Hacia el Último Espero sea Último altar Y ya acabamos ¡Finish! Creo que ya no hace falta Que haga girarlo Más a la izquierda ¿Yolo? A ver No, creo que sí hace falta Un poquito más A la izquierda Con chismay Y rápido Y no repele Vale, ahí está Llegó de un salto Uf No me va a matar No puedes En serio Para lavarme las manos Chicos Voy a decir Que ya hace falta Un video fail Porque todos los videos Que he subido De The Shadow Han sido terriblemente Easies Este con chismayas Sí que me está dando problemas Es que creo que me da Más problemas Que el último coloso No es que sea difícil Sino más problemas Ya está Son cosas Muy diferentes Vale Vale, al menos Ahora sí puedo dar Saltos grandes Hace rato no podía Así que Ahora sí voy a poder Trepar un poquito Más rápido Lo que quizá No me terminó De gustar De este coloso Son sus brazos Cuando los mueves Ven medio bugs No, parecen como de goma Estos con chismayas No son de goma Son de pura piedra De pura naturaleza Vamos a decirlo De esa manera Porque tienen roca Tienen hierba Vale, creo que ya está Creo que llego Pero ya no me la juego Le doy otro Que se posicione bien Todos contentos Llego Vale, ahora sí Es que lo que me jodió Hace rato Fue que este con chismay Hizo trampa Uf Uf Pensé que me iba a tirar Nuevamente Vale, ya está Le marco esto Es que me da un miedo De tenerme ahí A marcarlo Porque No me fío Siento que este con chismay A la hora ahí De estarle marcando La panza Como sus pies Hacen que tiemble Me va a tirar Y ahí sí que Flamearía más De lo normal Porque hace rato Bueno, me tiró También fue Fue feinío Pero eso ahí sí Flamearía Montonazo Vale, por favor Dime que ya mueres En esta ronda No Me da a mí que no ¿O sí? ¿Te mueres? ¡Ahí estoy! ¡Gracias! Supongamos, chicos Que tuve que treparme A él cuatro veces En plan de Imagínense Que en la que me caí Quien dice me caí Dice me tiró Imagínense que lo dejé A un hit Vamos a verlo de esa manera Y así no se ve tan Largo el video Innecesariamente Vamos a verlo así Vamos a verlo de esa manera Déjenme lavarme las manos De esa manera Por favor Y pues ya está Ahí vienen Las esas cosas ¿Cuánto duró el video? Ah, pues al final Creo que duró como Ocho minutos Ocho Sure, capa Pero como veinte minutos Creo, ¿no? Porque tengo las nueve ocho Y este coloso Lo empecé a enfrentar A las ocho cincuenta y seis Aproximadamente Pues al final Entonces no duró tanto Duró más o menos Como lo que dije Al inicio del video Que dije Bueno chicos A lo mejor Habrán visto Que la duración del video Fue más de quince minutos Fue como de veinte Creo que así lo dije Fue como de veinte Y si no lo dije Lo estaba pensando Así que más o menos Duró lo que tenía en mente Así que Not bad Vale, y aquí va Más parte de la historia Así que me callo Esto es importante ¿Qué pasa? Y pues nada, a ver qué nos dicen Sobre nuestro siguiente coloso Y dependiendo de quién sea el siguiente coloso El cual Ah, creo que ya sé cuál es, eh Quizá, chicos, no haya tercer video el rato Porque el siguiente coloso, tal cual O sea, también, perdón, no tal cual También tiene Límite, vamos a decirlo de esa manera No, es que no tiene límite, pero tienes que Arreglar el campo Es muy extraño, ya verán a lo que me refiero Al siguiente capítulo, así que no sé si hoy va a haber Tercer video de Shadow, eh Y si hay tercer video de Shadow, les digo desde allá Que no va a haber cuarto hoy ¡Oh, conches amas! Pues no, lo estaba confundiendo con otro Nah, sí va a haber tercer video de Shadow hoy, chicos Wow, este coloso Este coloso le tengo, entre comillas Aprecio por algo que me ocurrió Las primeras veces que lo jugué No el remake, sino las primeras veces que jugué Shadow Y ya lo explicaré en el siguiente capítulo Que es su capítulo, ¿saben? No voy a contar la historia aquí de otro coloso Eh... Cuando no toca O sea, voy a explicar la historia de ese coloso Cuando toque su momento En fin, chicos Me dejo de liar Así que me callo Y ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos Al rato En el siguiente capítulo, chicos Así que, pues nada Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!